Sabemos de la responsabilidad que nos estamos jugando el día de mañana. Es un partido donde tenemos que salir el todo por el todo y tenemos que estar unidos. Seguir unidos, ayudándonos siempre dentro del campo y así sacando las fortalezas de nosotros para así poder ganar el partido y sacarlo adelante. Pienso que de las dos maneras hemos visto bien. La decisión en parte es decisión del profe, ya a los que el profe nos coloque, coloque. Sabemos que tenemos que ir a hacer las cosas de la mejor manera y dar el todo por el todo. Pienso que entre líneas por el medio del campo, donde nosotros si conseguimos ganar la mitad y así tener superioridad por el medio, podremos ser muy influyentes a la hora de atacar. Sabemos los delanteros que nosotros tenemos, entonces tratar de ganar en la mitad y darle balones a nuestros delanteros para así poder llegar a gol. Que nos sigan apoyando como lo han hecho. Mañana será un juego donde es el de clasificar, es una final adelantada, que tenemos que salir al todo por el todo. Entonces, que nos sigan apoyando como lo han hecho y que sea un lindo espectáculo el día de mañana. Gracias. Gracias.